Israel Adesanya buscará no dejar dudas frente a Alex Pereira en UFC 281. Con diversas críticas por volverse un peleador pragmático en sus últimos combates, Israel Adesanya promete reescribir la historia en UFC 281 que sucederá el próximo 12 de noviembre. En entrevista con The All Star, el campeón peso medio aseguró que Alex Pereira no aguantará el ritmo impuesto por él y que ganará de manera rápida frente a su némesis de la época del kickboxing. Adesanya dijo lo siguiente, Sinceramente creo que la pelea se resolverá dentro de los primeros 5 minutos en el primer round. Con el ritmo que vamos a traer, creo que será una pelea intensa, no será capaz de mantener ese ritmo. En el primer round ustedes verán cómo comenzará a desistir, porque no va a conseguir acoplarse al nivel. Sé del ritmo que puede traer, él no va a durar. Sé que esa pelea tiene que durar cada round hasta que alguien caiga. Créeme, yo sé quién va a quedar de pie. Dijo de forma categórica el actual campeón indiscutido de los pesos medios. Israel Adesanya y Alex Pereira ya se enfrentaron en dos oportunidades en la época del kickboxing, con el brasileño ganando los dos combates, uno por decisión y la otra por knockout. Ahora, se volverán a encontrar bajo las reglas de las MMA. El combate será la pelea estelar del UFC 281, que se realizará el próximo 12 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York. El combate será el próximo 12 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York.